A pesar de las caídas y las dudas que sobrevuelan hoy los mercados, lo cierto es que la renta variable continúa con una valoración correcta y está lejos de una zona de burbujas. Y lo aseguran los expertos de Sassoban que señalan que si tenemos en cuenta un escenario con tipos bajos y una economía global en crecimiento, la renta variable es el activo más atractivo hoy día. Peter Garnay, jefe de estrategia de renta variable señala que en nuestras perspectivas del cuatro trimestre presentamos tres ideas de trading en renta variable que encajan con nuestra visión general del mundo y que a su vez se dirigen o dirigen el interés hacia países, sectores y acciones que por lo general nos vienen a la mente. Así las cosas, la firma de inversión recomienda ponerse largos en el sector de gas natural de Estados Unidos tras el derrubo de un 21% desde los máximos de junio, cortos en la India ante la elevada valoración sin justificación y apostar por sorpresas económicas negativas y por último largos en Goldman Sachs ante un repunte de la economía de Estados Unidos. Esto ha sido todo por el momento, les invito a seguir la actualidad en bolsamania.com